cristal Tienes pensado hacerlo? ¿tu sabes? Dime la liga de cristal eh, o el ese tipo 5 contra 5 o las cosas esas ¿pa que sirve? eso te lo explicamos ahora dame un segundo vamos ainden a esta primero vamos a terminar esta primero Y si, estamos empezando a hacer muchas actividades, estamos empezando con esto, nos estamos divirtiendo entre nosotros y no hay nada que hacer, por lo menos dos o tres veces al día uno va perdiendo, porque tipo esto, porque las GVG no se si me van a tirar bien, pero eso a lo mejor si. Pues mire yo a pie, porque yo soy dueño de esta isla aquí, vamos, vamos a coger este de abajo de una vez. Hay uno arriba, uno de tu ayuda arriba. Alguien puede ir arriba y cogerlo si quiere. Voy yo, allá, vaya. Aletti, espérame, cabrón. Ahora sí. No estén tan juntos. Aquí, aquí, lo tenemos. Ajoa, 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 ajoa. Ya voy. Uff, pero no les atina, hombre. No, como que tienen vida de ellos, yo no entiendo. No sé si. Aquí, yo ajoa, míralo aquí donde lo tengo. Ajoa lo tengo aquí, ajoa lo tengo aquí. Todo con yo. Bien, ajoa, te regenera, ajoa. Esto es desgraciado. Mierda, que arco de mapa. Un encuentro como está ahí. Dina, cuídate, cuídate. Uff. Ahí, que lag. No, 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 rete. Ah, me agarró a mí. Joder. Ajoa, ajoa, se la mando. Y lo cogemos, lo cogemos, lo cogemos. Le damos con todo. Le damos con todo, 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 todo. Venga, 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 venga. Aquí, aquí, uff. Ajoa. Ok, devuélvanse, devuélvan, devuélvan atrás, devuélvan atrás. Se cargan. Vamos, vengan, vengan. Ahí. Cristo, mantienes harto ya. Ahí. Ahí mantienes harto ya. Vamos allá. Dele con todo, dele con todo, dele con todo, dele con todo, dele con todo. Que nos lo llevamos. Healer, healer, healer. Ah, Johan, 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 está del lado de nosotros. Dele con todo. Ok. Y a veces sí tiene, porque te digo que es mejor. Uy. El otro healer, el otro bastón. Cuero es demasiado alente. Dele, dele, dele con todo, dele con todo. A Jor, Jor, lo tenemos a Jor. Tenemos tres, tenemos tres gente aquí cerquita. Están muertecitos todos. Están muertecitos, buenísimas. Ok, ahora sí. Dele a Camilo, todo contra Camilo. Agarré a Camilo. Ahí se me fue. Capturemos, capturemos, mejor. Ahí se van a ir. Capturemos, capturemos. Sí, capturen, capturen ustedes. Yo lo alejo. Yo capturo, yo capturo. A ver. Quile, 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 está acá atrás. Sí, lo vi ahí, lo vi ahí. Pero tiene... Y aquí, a Cris, a Cris, a Cris. Pueden darle ahí. Vamos a salir de ahí. A ver, el tanque se ignoró. Vamos a darle a Camilo. Miren a Camilo, aquí, ¿dónde está? Lo tengo. Camilo, 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 Camilo. Camilo, Camilo, está adelante. Camilo, Camilo, Camilo. Camilo, otra vez. Dele todo a Camilo, todo a Camilo. Todo a Camilo. Maldita torre que lo va a salvar. Gallinas, eso. Una gallina con luleka. Corran para atrás, para atrás, corran atrás. Regrúpense, regrúpense. Vamos a ver. Aquí, yo sé, va a lanzar Christoph. Cuidado. Va a intentar lanzarse. Sí, abranse, abranse. Cojan así, como en línea recta, separados. Lo voy a agarrar a todos. Entro en 3, 2, 1. Ok. Vamos, con todo. Ahí tiró todo. Tiren todo, tiran todo. A Johan, 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 Johan. Nos llevamos a Johan. A Johan. Joder, esta maldita vaina nos va a agarrar. Se me olvida que esa torre lo salva a ellos. Nada, malditas. Sí. Ahí, ahí, a Christ, a Christ. A Christ, a Christ. Nos llevamos a Chris, joder. No, no, no. Tienen para atrás. Retornen, retornen. Todos hacia atrás, todos hacia atrás. Canetti está muy adelante. Vengan, vengan con Canetti. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Vengan, vengan, devuélvanse, devuélvanse. Que la torre no nos deja. Vayan para el medio, Danetti. Vayan al medio. Suban a la parte del medio, Danetti. Ahí. Le doy tiempo para que se corran. Vamos, vamos. Joder. Aquí, a Johan, 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 Johan. No, joder. Vamos, no, no, no. A ver, gilet, gilet, gilet. Atrás, atrás, atrás. Atrás, chicos, atrás. Vanetti, devuélvete. Gilet, tu tanque se muere. Me están haciendo focus a mí. Sí. Aquí. Y ahora. Yo también. Atrás, atrás. Vamos por esos cabrones ya mismo. Ya estamos aquí. Vayan abajo, vayan abajo. Ellos van a querer correr recuperados. Vamos, montense. Están aquí mismo. Ok, está bien, está bien. Están cerca, están cerca. Vamos, vamos. Uff, lo tenemos a todos aquí. Mira qué lindo se ve todo. No, yo no tenía ahí, preciso. Ok. Ahí. Aquí lo tenemos. A Joan, Joan, Joan. A Camilo, a Camilo, a Camilo, a Camilo. Están todos, están todos jodidos. Le voy a tirar la E. Eso. Lo atrapamos. A Chris, todos a Chris. Todos a Chris. Ahí. Aquí, aquí la E, aquí la E. Sínganse a Kilae. Sínganse a Kilae. Kilae, no corras, puto. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Todos a Kilae, todos a Kilae. Todos a Kilae. Sí, puto. Sí, buenísima. Devuélvanse, devuélvanse, devuélvanse. Se lo quito, se lo quito. Ok, buenísima. Suáguera, cuando tengas eso, aléjate de los demás. Sí. Ahí se lo tiré a ellos también. A Johan, a Johan. A Johan. Joder, joder. Está bien, devuélvanse, lo estamos en ventaja. Devuélvanse, retrocedan. Todos ellos tienen el poder del teletransporte. Devuélvan, retrocedan. Vamos a ver. Aquí, 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 lo tengo con Danetis. Se lo pego. Uff, se lo equivaron. Ha derrotado exitosamente al enemigo. Buena. Buenísima, chicos. Buenísima, buenísima, buenísima.